La tecnología digital Los gobiernos siempre intentaron regular lo que sucede en Internet a través de leyes y decretos. La tecnología digital es un medio que favorece el intercambio y la libertad de expresión, lo que hace que se convierta siempre en un tema polémico. Uno de los hitos más notables de los últimos años fue el escándalo generado en 2010 por Wikileaks, la organización que logró reunir y revelar el contenido de más de 250.000 cables del Departamento de Estado norteamericano, en su mayoría ligados al terrorismo, a la corrupción y a la seguridad. Este hecho abrió el debate sobre el derecho a la información, pero a su vez alertó sobre las posibilidades que pueden alcanzar los usuarios mediante el acceso a las redes. Por esa razón, muchos gobiernos han intentado restringir el acceso a sitios de libre intercambio de opiniones. Otro de los puntos que generó controversia durante los últimos años fue el intercambio a gran escala de archivos digitales. En octubre de 2011, el Senado de los Estados Unidos impulsó el proyecto de ley SOPA, siglas en inglés de Stop Online Piracy Act, paremos la actividad pirata online. Esta ley intentó combatir el tráfico de contenidos protegidos por derechos de autor mediante duras penas para aquellas páginas web que, de alguna manera, dieran lugar a la piratería. Ese mismo año, el sitio Mega Upload, dedicado a facilitar la circulación de contenidos como música, software y películas, fue cerrado por el FBI y su creador fue detenido bajo el cargo de infracción de derechos de autor. Aunque las autoridades negaron que este evento tenía relación con la ley SOPA, estaba claro que se trataba solo desde el principio de un intento por controlar la actividad online. Pero solo un año después de este hecho, el mismo creador de este sitio inauguró Mega, otro espacio para subir y compartir contenido en la nube, lo que demuestra lo difícil que es restringir el libre tránsito de contenido digital. Finalmente, debido a la presión de importantes portales como Google, Facebook, Twitter y Wikipedia, el proyecto SOPA fue retirado del Senado norteamericano. Uno de los mayores opositores a esta ley fue el Grupo Anonymous, un movimiento internacional de ciberactivistas a favor de un Internet libre y en contra de las empresas y organismos que, según su parecer, cometen delitos e injusticias. Desde su creación en 2008, Anonymous organiza acciones de protesta catalogadas como hacktivismo, que consisten en impedir el ingreso a páginas web que consiguen vulnerar. Al restringir estos sitios, logran instalar un mensaje de protesta que casi siempre tiene repercusiones en los medios y, de esa manera, su voz se hace escuchar. Aunque muchas veces sus integrantes son arrestados por estos actos de vandalismo, Anonymous todavía continúa vigente y promete nuevos ataques. Mientras algunos sugieren que es necesario regular las actividades que ocurren dentro de la red, otros advierten que es imposible e incluso inmoral controlar una red que desde el principio está pensada para satisfacer las necesidades de los usuarios. La lucha entre el Estado e Internet pareciera apenas estar comenzando.